Estamos con Benjamín Cantero, técnico de campo de Agrobarcenilla... ...en la provincia de Palencia. Los muchos años de experiencia hacen de Benjamín un experto en este cultivo. Buenos días Benja, gracias por dedicar parte de tu tiempo... ...a compartir esta mañana con nosotros en Agrobarcenilla. ¿Cómo valoráis el catálogo que os proporciona Ascensa para el cultivo de cereal? Para el mercado nuestro, que es prácticamente todo cereal... ...nos viene muy bien el catálogo de Ascensa. Nos da soluciones a una serie de problemas importantes... ...que se van creando en la provincia. Polarpec más Moicán 50, pues se los recomiendo... ...porque tenemos un problema importante, sobre todo de vallico... ...vallico resistente, prácticamente en toda la provincia. Y está comprobado de que es una solución prácticamente al 100% muy segura... ...si lo aplicamos en la preemergencia de las malas hierbas. Estáis utilizando otro de nuestros herbicidas, Estaca, para el control de dicotiledonias. ¿Qué os parece el amplio espectro de acción que presenta este herbicida? Realmente, bueno, nos hace la mayoría de las hierbas de hoja ancha... ...nos hace verónica, nos hace amapola... ...y además tiene un control bastante aceptable sobre algunas hierbas de hoja estrecha... ...principalmente poa, lo hace perfectamente bien... ...también tiene algún efecto de contra vallico y a lo mejor vulpia. La mezcla de las materias activas que lleva al triunfo más... ...pues nos soluciona muy bien, sobre todo el problema de roya... ...que es el más importante, roya amarilla y sectoria. La relación con el precio es positiva. Para Ascenza es muy importante la seguridad de la aplicación... ...por eso tenemos cada vez más productos como Aikidos... ...en formulación microencapsulada. ¿Valoráis positivamente en Agrobarcenilla estas características? Aikidos sí es un insecticida que nos soluciona... ...la práctica en totalidad de las placas de los cereales. Para Agrobarcenilla la seguridad de nuestros aplicadores... ...de nuestros clientes es muy importante... ...y creemos que en un futuro todos los insecticidas... ...y los productos fitosanitarios irán en ese sentido. Tú decides Ascenza porque eres imparable.